¡Señoras y señores! Amigos de TNT Sports, ya se inicia, ya está en marcha. Ya arranca el juego Canivan. Unión Española, Leverton de Piñedalmar. Prepara la salida ya el Seba Leighton. Entrega. Buscando por fuera para Norambuena. Antes el anticipo de Berrios, el centro de espejo. Pelota a la... Que de cerca estuvo Riquelme. Pide Leighton. Por fuera está Cebedo. Se adelanta en la cancha y sube Pavés. A ver cómo la termina Unión. Mira, se animó Lucho Pavés de media distancia. Y esto vale. Y cuesta tanto Gonzalo Fuyua. A tierras de media distancia llegó de esta manera el conjunto hispano. Se muestra Sae. Sigue espejo. Se limpia el camino. Le queda por acá Montes. Ay, tenía dos futbolitos de Berrios destapados. Y se equivocó en el pase Montes. Sale Carvallo. Corre Ramírez. Buen desahogo para que venga el oliviñero. Solo destapado. Garatea. Sube y se anima en la cancha Ramírez. Atención. Viene Unión buscando el primero con el centro para Garate. Gol, 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 gol. Gol. De Unión Española. A 11 minutos y 11 minutos aparece Lea Garate para marcar el 1 a 0 en el partido. Un muy buen ataque del conjunto de la Unión Española. Lindo centro. Lindo centro metió Ramírez. Mejor definición de Lea Garate. Señoras y señores. Señoras y señores, en la comuna de Independencia, gana Unión Española. 1 por 0 lo hizo Lea Garate. Hay una patriada muy buena de Simón Ramírez con mucha convicción. Un muy buen centro flotadito al segundo palo de Piñeiro. Y va a amarilla. La quinta del partido es que consideramos también la de Paqui. Berríos. Va Berrío Montes. Pasada de Riquelme. Siga votando por el jugador experto ahí. Se aprovecha que aparece código QR en pantalla. El juego será de Matías Campos que va girando. La barca de Villagra. Cae Campos. Mete por acá. Lucha a Cebedo. Balón para Montes y el empate. Y el empate. Y el empate. Y el empate. No, 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 no. ¿Por qué no le dio al arco? ¿Por qué no le pegó adentro Montes? Era, era, era el empate del conjunto de Everton. Gentil. Mucho compañerismo de él. Porque quiso buscar a su. Y luego, ¿qué pasó? Quedó un fútbolista en el área. Que están reclamando un posible penal a algunos jugadores de Everton. A ver. Todo lucha de campo. La jugada se ensucia. Y está en posición de adelanto. Montes. Sí, después se deja caer Echeverría. Mira usted. Jorge Espejo. Mal parado de Unión. Carga el conjunto de Everton. Que busca el empate en el partido con Echeverría. Fuera, 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 fuera. Y Chagra para evitar el empate en el partido. Corrompió el stopper derecho del equipo de Mac. Bueno, muy bueno lo de Echeverría. Porque va al espacio. Aparece absolutamente libre. Y es un toque de calidad genial. Levantará el Leiton. Centro al área. Arriba quien va. Garate. Carvalho para el segundo. Se quedó con el balón. Franco Tornacioli. Campos. Lucha Villagra. Saca Pávez. Le queda Ley. Juego para Vidal. Balón de Montes. Asistencia para Saez. Sale Pérez. Tiene que alejar el peligro del equipo de Unión. Cuando queda con problemas Sebastián Pérez. Claudio Tíos. Sí, es verdad. Hay preocupación precisamente por el portero de Unión Española. Y también la asistencia del árbitro del encuentro. Viene por acá Saez. Enrique Compasón San Luis de Quillota. Viene por acá. Centro pasado. Montes y el pivoteo. Campos para el empate de Espejo. Gol, 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 gol. Gol. De Everton de Piña del Mar. En el segundo palo. En cinco minutos del complemento. La agarró Jorge Espejo como venía. Define cruzado. Gol de Everton. Este llegado desde Cobreloa. Señoras y señores. Cae el empate. Gol de Jorge Espejo. Mete por acá Sechini. La lucha con Sacha Saez. Sacha y Sechini. Pastrán que ganaba. Uy, choque la zona central. No sé quién lo bajó primero a quién. Lo cierto es que si es Leighton se va a ir de la cancha. Ahí está la amarilla para Leighton. Leighton ya sabe. Ese tiene que ir directo al camarín. Expulsado. El número ocho. En Unión Española. Y acá llega muy tarde. Y es a la altura de la rodilla. Se precipitó Leighton. Y cómo se le complicó el partido de la Unión Española a partir del gol. Centro será de Enrique. Punto penal. El cabezazo. Pelota picando. Atención. No se va de la cancha. Madrid otra vez. Y viene por acá Enrique. Nuevo centro. Pelota al área. Arriba quien va Echeverría. Fuera, 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 fuera. Fuera el cabezazo de Rodrigo Echeverría. Saque de meta. Repone Echeverría Pérez. Sí, las dudas primero de Pérez. Que no alcanzó a llegar a esa pelota. Y después me parece que Everton rellena con muchos jugadores del área. Pero no está terminando bien. Y al centro. Aguanta por allá. Y levanta. ¡Para con él! Salió Tornacioli. Y hay penal. Hay penal, dice el juez Piero Baza. En el cierre del partido. En un compromiso increíble, señoras y señores. El árbitro del partido advierte un penal. Los futbolistas de Everton se van sobre el árbitro. A ver. Se queda con la pelota Tornacioli. Sí. Pero sí. Pero hay una imprudencia. Hay una rodilla a la altura de la cara. Y la va a revisar Piero Baza definitivamente. Digamos, es difícil. Y no hay penal. Es el final del partido, dice el juez Piero Baza. Señoras y señores, reparten puntos. Unión Española. Lleva donde piña el mar en la cancha. Del Santa Laura, Universidad Seca.